¿Más o menos cuando se va el mocoso a este de esta casa? Pues, Gustavo Coromoto no se va a ir de aquí, porque este es su lugar. Nosotros somos su única familia. Yo su madrina y tú su medio hermano. Yo no soy nada del bastardo a este. Aunque no lo aceptes, él lleva tu sangre. Este muchacho también es hijo de Diego Bravo. Ah, pero con la única diferencia, que cuando él abandonó a mi comadre, el desgraciado le dio su apellido, cosa que no hizo contigo. Y así te duela, así no lo aceptes. Tú eres Diego Clemente y nada más. Me la dejaron toda aporreada, profesor. Mi niña no se lo merece. Vamos, señora, venga acá. Tenemos que tener fuerza, caramba. ¿Qué pasa? Tenemos que ser fuertes. Para eso estamos. Así que no se preocupe, que todo va a salir bien. Bueno, déjame ver cómo está. Sí, sí, está en su cuarto. Conmigo. Por favor, debería ir a una clínica. Voy a hacer todo lo posible. Buenas. Hola. Hola, con permiso. ¿Cómo está la chama? Qué bueno que llegaste, Amarely. Usted es la que me va a ayudar. Véngase para acá. Vamos al cuarto con Amarely. Voy a... Voy a hacer un tilo. Todos lo necesitamos. Vamos. ¿Cómo estás? Mal. ¿Cómo te imaginaste? Bueno, por lo visto no... No tienes nada, ¿no? No te hicieron nada. No, 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 mami, no. Pero... Pero fue yo, si a yo sí sí. Mira, esa amenaza era para mí. El asunto era conmigo. Pero nada, nos intercambiamos de ropa y... Y nos confundieron. Ay, mi amor, ven acá, ven acá. Mi vida, ven acá. Ay, gracias a Dios no ha pasado nada, mi amor. No ha pasado nada. Se fue tu hermano. Se fue tu hermano. Y yo sé hasta cuándo va a seguir con sus animaladas. Eso ha dicho el hermano de tu hermano. Yo lo sé. Yo... Yo también lo creo. Yo también lo creo porque... Los malandros me dijeron, regresa al imperio. No te queremos en este lado del mundo. ¿Por qué, Potro? ¿Por qué? ¿Por qué mi hermano me quiere hacer daño? ¿Por qué? No sé si soñaba, no sé si dormía, y la voz de un ángel dijo que te diga, celebra la vida.